ya estamos mucha información del mundo de los espectáculos son las personas más inteligentes del planeta ellos está ellos ya lo sabían jesús lo han dicho siempre por favor abran los ojos abran sus oídos abran sus sentidos producir jesús y barra hoy en el sueño que ya va a regresar ya va a regresar la que ya va a regresar hola hola muy buenas tardes bienvenidos bienvenidos a este programa como todos los días nos da muchísimo gusto recibirlos hoy hoy lunes iniciando la semana gracias por estarnos acompañando el día de hoy tenemos un súper programa lleno de información de espectáculos gracias a todos los que ya se están conectando hoy hablaremos de eliazar eliazar gómez que sigue dando mucho de qué hablar este tema hay varias cosas que comentar hablaremos de cristian chávez hablaremos de la hija de mariana levy eduardo santa marina y sus revelaciones súper fuertes con jordi rosado gabriel soto chumel torres en contra del dueño de tv azteca pati chapoy enojada bueno de verdad hay muchísima información así que no le vayan a cambiar ahora sí que tenemos un programón para todos ustedes este programa es multiplataforma es un programa que se transmite por dos canales de youtube por alejandro zúñiga en vivo y alejandro zúñiga y sus faranduleros y además también estamos en facebook en la página alejandro zúñiga es momento de darle me gusta y arrancamos y también compartan para que más gente esté informada de lo que pasa en el espectáculo producer jesús ibarra cómo estás cómo te fue el fin de semana hola lex hola faranduleras hola faranduleros cómo estamos me fue bastante bien bastante bien descansadito descansando la garganta que era lo que más me preocupaba y espero que ahí la llevemos muchas gracias a todos por acompañarnos bienvenidas bienvenidos vamos a darle exacto y tenemos muchísimo de qué hablar produce porque mira es una semana en la que la mayoría de los programas de espectáculos están grabados y los programas de revista pero aquí estamos en vivo en vivito así para ustedes porque ustedes nos pidieron que estuviéramos y que además pues la mayoría al parecer no se está yendo de vacaciones o sea si hay mucha gente que se va a ir pero hay otros que no se van a ir y es un gran porcentaje así que pues los vamos a estar acompañando por lo tanto es momento de estar súper informados no y luego pues a los que se van pues que que la pasen bonito yo sé que hay muchas playas que están cerradas que las van a cerrar o que les van a ser muchos lugares pruebas para poder entrar a las playas o los lugares turísticos lo cual me parece perfecto pero los que ya andan por allá a gusto bajo el solecito pues que ya están allá pasen se la bien exacto que se la pasen bien que lo disfruten si ya están ahí disfruten de todo cuídense mucho para que regresen sanos no y para que esta famosa tercera ola no llegue no que sólo sea la ola donde se van a revolcar oye que por cierto hay que decir tú estás muy contento porque tu mami ya fue vacunada el día de ayer gracias a dios recibió la vacuna la primera dosis y bueno pues no tuvo ningún síntoma más que dolor en el brazo me estaba diciendo ahorita aquí es el más común sí como que es el más común como que el brazo pesado como que duele un poquito entonces no tengan miedo hombre los que todavía están con dudas no pasa nada exactamente un abrazo a tu mami me da muchísimo gusto que esto ya les dé tranquilidad como hijos como como familia y pues sabemos que muchos de ustedes también nos han mandado mensajitos de ya me vacuné alexito y que no sé qué me da mucho gusto siempre que me lo que me lo escriben ahora vamos a empezar con la información porque para eso estamos aquí y vamos a hablar de mairín villanueva mira ya tenemos la primera imagen de la nueva versión de mirada de mujer de la de la pareja porque habíamos visto imágenes de las amigas no de que si mairín con gabriela hispanic comunicación que algunas imágenes pero no habíamos visto cómo se veía la pareja en pantalla y esta es la pareja mairín villanueva marcus ornelas los protagonistas de la telenovela si nos dejan que pronto veremos por las estrellas y que también por supuesto lo verán este proyecto por univisión aquí los estamos viendo están dirigiéndolos en una de sus escenas y bueno pues ahí vemos oye que por cierto fíjate que hasta este momento según lo que sabemos parece que los los protocolos de higiene les ha funcionado porque no ha habido un solo contagiado en esa telenovela van muy bien van creo que con saldo saldo limpio hasta donde estamos enterados no porque todos siguen grabando no pasó como por ejemplo en mal verde que fue uno y pum el otro y otro y otro y otro aquí van bien frida no también buscando frida también tuvieron que parar desde un inicio en este caso pues son buenas noticias no yo porque son muy buenas noticias que estén ahora sí que estén haciendo todo lo que son los protocolos de higiene por ejemplo otras telenovelas lo han hecho muy bien otras lo han hecho muy mal que le pasa a mi familia lo hizo muy mal al principio lo como que ajustaron tuercas no como que dijeron a ver no 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 nos estamos equivocando y lo corrigieron y me refiero me refiero mucho a eso porque mira tú ves al director y tiene cubrebocas les está dando indicaciones pero tiene su cubrebocas entonces eso me parece muy padre pues ahí está bueno y ahora volviendo a la pareja pues es que yo no veo la diferencia de edades yo no veo yo no veo el problema el conflicto es como una pareja queriéndose no ajá es como cualquier pareja de televisar no si ajá sí porque a ver la telenovela marca precisamente la esta diferencia no tiene que haber una se supone una diferencia de edad para que la gente exista este conflicto como te decía el otro día que pues como lo que era mirada de mujer la esencia no sí como decía yo lo trae de susana sabaleta o sea susana sabaleta si la veías al lado de su novio si efectivamente se veía la diferencia porque está muy joven entonces ahí sí se notaba y aquí no lo decíamos el otro día silvia hervés con juan carlos barreto 30 años él sí podría ser su hijo es que eran 30 años aquí son 10 más o menos no estos días no es nada prácticamente sobre todo ahora una mujer tan cuidada es que como es a lo mejor hace 20 años que fue la telenovela 10 años de diferencia eran un qué pasó ahí la mujer fuera pero ahora lo más normal del mundo no cuantas jugar no hay no y porque además hay muchos cuidados de la piel hay muchos cuidados del cuerpo muchas las radiofrecuencias pero que si la no sé qué pero no 10 años mayores muchas se ven más jóvenes todavía si es que cuántos tratamientos estéticos o existen en este momento es impresionante no cuando vas al dermatólogo y que te dice mira pero te puedo hacer esto pero te puedo hacer aquello pero que por cierto agarraron al doctor último de las estrellas y si a mí me a mí me sorprende que a pesar de que ha pasado el tiempo ya hay estos casos tan desafortunados como valentina de albornoz el del villar y todos estos las famosas siguen cayendo siguen siendo entre comillas inocentes que yo no siento que más bien sea inocencia creo que más bien es codez o sea creo que más bien les dicen mira va a haber un intercambio vienes y presumes en las redes que te vamos a hacer esto te vas a ver maravillosa y luego este te no te cuesta o te pagamos una lanita y entonces qué pasa que están promocionando a gente que ni siquiera son doctores no pues como este falso doctor que más que doctor era el señor de los cielos todo lo que leía lo que le hallaron no si yo creo que para empezar hay que tener ahora sí que una recomendación que yo les daría es que cuando ustedes van a consultar a este tipo de especialistas la mayoría que esté en un hospital o sea creo que sería lo mejor no porque los hospitales justamente no ocurren este tipo de vaya de vaya hay un hay un sistema un poco más de seguridad para saber que ahí si hay un médico porque el que acaban de detener tiene de médico lo que yo tengo de de astronauta o de lo que me digan o sea realmente es es una persona que no debería estar haciendo esto y se convierten en carniceros no frank merrick la semana pasada narraba justamente como valentina de albornoz también le hizo cosas horribles dice ella que era como la rebanaban como si fuera jamón oye qué pasó con valentina de albornoz pues salió de la cárcel y quién sabe dónde este es la que le hizo la bueno la que le hizo la malora a alejandra guzmán no si recuerdan lo que la que le inyectó pues en el trasero y es que mira vamos a ser este muy exactos en eso o sea tú la ves a la señora yo he visto imágenes de valentina de albornoz y yo honestamente o sea no siento que tenga algo que la identifique de que tú la si tú la ves ahorita la distingas me entiendes o sea parece una señora como muy común y entonces puede ser que se ha cambiado de nombre y que esté haciendo lo mismo desgraciándole la vida otra es que de verdad está increíble tengan muchísimo cuidado porque sobre todo estos famosos cirujanos dermatólogos de las estrellas doctores este se ponen muy de moda y entonces la gente dice yo voy a ir porque araceli arámbula va ahí o marjorie de sousa y que sucede que van con gente que no es profesional entonces hay que tener cuidado simplemente ser un poco más precavidos no pues tener malicia no claro y bueno pues ahí está la pareja de si nos dejan y bueno es momento de saludarlos ya hay un super chat si quieres lo leo porque luego se nos van no y nos reclaman brenda muñoz nos envía dos dólares dice tienes información del cirujano detenido no sé quién es y nos manda un corazoncito aquí lo comentamos verdad es un venezolano es un venezolano duque ese apellido no pero realmente no lo detuvieron por por los delitos no se supone que lo detuvieron por posesión de de estupefacientes y de armas y de muchas otras cosas eh miguel ángel maldonado dice saludos ya dirá carrillo hubiera sido perfecta para si nos dejan gracias miguel ángel te mandamos un abrazo nos envía 1 99 dólares desde los estados unidos es identificado como el el señor porque ni siquiera es doctor juan jose n otro n otro n ay dios cuánto n que fue denunciado por el rey grupero por haber inyectado a sus pacientes polímeros en diferentes partes de su cuerpo oye el rey grupero fíjate que me preocupa porque estaba lloviendo que anda muy o sea denuncia a mucha gente no estaba denunciando al fredadame en su instagram de que supuestamente bueno no supuestamente porque la imagen es es muy exacta y quién sabe qué problema hubo era como un problema porque no está explicado bien en él en él en la publicación era como un problema vial producer nos están peleándose ahí en la calle y que al fraude dame sacó la fusca tampoco ajá y entonces tú en la imagen se alcanza saben en la mano que tiene un arma pues es que lo relacionaban también con este doctor no como que eran socios si el rey grupero el rey grupero entonces el rey grupero estaba denunciando esta situación de alarma y dice que cómo es posible que esta persona este 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 pues ya ves que es candidato para un cargo público no al fredadame entonces hay el rey fíjate que el rey grupero me anda mortificando un poco ahorita antes de saludar más a los branduleros otra cosa que me anda mortificando que jenny rivera si está viva a producir alejandro cómo crece es hombre hay pues el twitter lo dice el twitter de las cosas está diciéndolo resulta que ya ves que siempre han andado con eso de que jenny está viva jenny está viva y entonces te acuerdas que desde hace tiempo hay una persona que se dedica a hacer vídeos de cocina no muchísimas una mujer no 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 pero habla específicamente de una mujer y que la voz se parece mucho en la voz la voz es igualita a la de jenny rivera no entonces todo mundo dice que es ella y que no sé qué pues ahora traen el el merequetengue como dicen por ahí traen el el chismecillo en las redes sociales en facebook sobre todo ya ven que en facebook nos creemos todo el que está en facebook se cree todo comparte todo y entonces ahí hay un vídeo donde esta mujer está haciendo como un cevichito producir entonces su cevichito y sus totoaditas y sus toto pitos y entonces hay ya estaba está hablando de que no que no que qué rico que la y entonces en eso se lo da a una mujer le da a su hija y la hija dicen que es la la hija de jenny jenny o alguna de jackie 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 eso es lo que traen obviamente estoy estoy bromeando y estoy evidentemente este eso evidentemente en contra de este tipo de fake news pero pues por eso es trending topic si tú entras a twitter ahorita ves jenny rivera trending topic entonces por qué porque traen este chisme de facebook todo por un ceviche todo por el cevichito y mira lo que sí es cierto o sea si un día jenny rivera reaparece desde el cielo desde el infierno va a tener que estar con comida yo pienso yo pienso no me juzguen va bien con chupirul porque si como también como le encantaba como le encantaba ay no no espera déjate cuento otra cosa entonces que estamos aquí en el chisme aguanten ayer estaba viendo a ramiro benavides dirán ustedes al éxito quién es ramiro benavides ahí donde vas y compras pastillas que para la benavides no 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 ramiro benavides es un cantante de la voz de la primera edición y estuvo en el equipo de espinosa paz pues estaba contando ramiro que en uno de sus en vivos que tiene su página le mando un saludo ramiro estaba contando de que cuando para la final llevaron a jenny te acuerdas llevaron a jenny porque era muy amiga de espinosa no y le había dado canciones espinosa pues sí entonces llevan a jenny y iba amanecida no porque para empezar pues ya ven que ella palenqueaba si alguien trabajaba en esta industria la señora jenny rivera trabajaba muchísimo y entonces sus palenques terminaban 45 de la mañana total de que iba amanecida lo citaron a las nueve de la mañana entonces ya llegó ella ya sabes así con con rímel corrido toda creñuda y todo llegó justo entonces empezó a repartir iban a cantar la canción de la gran señora y empieza a repartir de que no tú te cantas esta parte proyecto aquella todo este corito y así y en eso producir según contó ayer ramiro benavides en eso que empieza a oler feo así como de como de como de gasecito y entonces que jenny voltea y dice quien se lo echó quien se lo echó empezó a gritar jenny fúrica y en el ensayo y todos así no yo no fui yo no fui yo no fui y que voltea y que le dice ramiro tú fuiste cañón tú fuiste cañón tú fuiste y el otro no no te lo juro jenny que yo no fui pero es que jenny era así o sea jenny no tenía filtro o sea jenny era en un cualquier situación era de poma ventar de verdad era única en ese sentido y mi respeto porque no hay muchas famosas que sean auténticas y ella sí era auténtica y así la anécdota ahora sí saludemos vamos a saludar a marisol mendoza hasta nuestro canal es farandulero a nuestro canal en vivo por supuesto víctor ortiz fabiola mendoza élida martínez esther gómez desde tijuana maría rojo y élida otro que y otra vez élida martínez está más de otro saludo de daniel esteban julia robles abdel de la rosa y en el bon real luis álex generina que anda el buen álex glenda mejibar rovivas mira tengo a él de acorte que nos envía tres dólares canadienses en azulito y nos dice el flaco y bañas será papá de angelic en vencer el desamor si todo indica el pasado digo el pasado perdón si todo indica que si en vencer el pasado será él su papá más adelante hablaremos también de vencer el pasado y todo lo que viene que más produce el canso está de cumpleaños dice hola amigos es mi cumple felicítenme saludos canso que la pases bien que cumplas muchos más ver a beatriz aguilar nos saluda acá en facebook compartan compartan en facebook ayúdenos a compartir y a mandar estrellitas el jeomar arribas nos saluda sandra garcía carmen jauregui desde el estado de méxico paco torres dice ramiro me encanta saludos baranduleros betty cazares saludos al éxito producir y tomasito y desde jalapa bueno muchas gracias a todos los que están conectados vemos de verdad ya miles de personas conectadas tenemos otro super chat ya lo viste el líder martínez nos manda dos dolores dolarotes y un like así muy bonito venga 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 muchas gracias